Virtual Llantas es la primera página o tienda oficial de llantas online en Colombia. Nacimos a partir de una transformación digital, de un negocio físico, ahí nos convertimos en un negocio digital. Y lo que hacemos es que ponemos en un solo lugar, solo a un clic de distancia, todo el mercado colombiano de llantas. Emprender no es fácil, todos lo sabemos, y gracias al programa de escalabilidad del Mintic nos ha ayudado a alcanzar recursos que de otra manera son muy difíciles de conseguir, como mentores especializados en cada tema. Antes, como muchos emprendimientos, funcionamos de una manera muy empírica y de pronto con procesos y operaciones que no se están hechas correctamente o que se pueden hacer mejor gracias al programa de escalabilidad. Hemos recibido mentorías en muchos temas diferenciales, como en los temas operativos de diseño, de usabilidades, de inversión, de estrategia que nos han permitido cambiar toda la mentalidad. Lo que nos va a permitir el crecimiento y expansión y escalabilidad de nuestro negocio digital. El siguiente paso, después de que nos hemos consolidado en el mercado colombiano, es la expansión internacional, que es un paso que se facilita gracias a las tecnologías, pues nos permite el manejo de diferentes mercados, todo con los recursos aquí en Colombia. Eso es lo bonito de la tecnología y gracias a ello podemos convertirnos en la primera tienda virtual de Latinoamérica de llantes.